El calor es insoportable. Facundo Quiroga se encuentra viajando en una galera. Acompañado por el doctor Ortiz. El caudillo cierra sus ojos. Intenta descansar entre tanto agobio. A unos pocos kilómetros de allí, se acerca una partida de hombres. El furioso galope de sus caballos levanta una densa polvareda. Por un instante, los jinetes parecen fantasmas. La galera continúa marchando, mientras los rayos del sol caen como agujas sobre la tierra. Esa misma tierra, que dentro de muy poco, verá la sangre de Facundo Quiroga derramada. El 16 de febrero de 1835, en el mediodía caluroso de Córdoba, en Barranca Ayaco, unos hombres frenaron la galera de Facundo. El caudillo, a la voz de «¿Quién manda esta partida?», sacó la cabeza del carruaje. Y como respuesta, recibió una bala mortal en el ojo. Los asesinos tajearon horrendamente el cuerpo sin vida de Facundo. Así fue el cruento desenlace de aquel caudillo riojano. Han pasado 174 años desde la muerte de Facundo Quiroga, y aún perduran los mitos sobre su figura. Frecuentemente fue presentado como el paradigma del caudillo, carismático, de origen rural, querido por sus hombres, muy religioso y genial en el combate. Quiroga ejerció el poder sin cargos ejecutivos. Aunque sufrió la derrota, supo vivir intensamente una época de luchas internas, logrando distintas victorias. Esta fue la vida de Juan Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. ¡Gracias!